El día de hoy nos llegaron varias cajas, tenemos una cámara Sony A6600 aquí, pero esta la vamos a abrir otro día, vamos a abrir este paquete, si no me equivoco este paquete trae un lente Rokinon 12 milímetros y lo quiero probar, ahora mismo vamos a abrir, a ver si se va a abrir, ah tiene que ser maserc aquí, ahí se ve bien, vean esta es la caja de Rokinon, y de esta manera te envían el lente tiene su junta, tiene una puntita, está bien grande el lente, está grandote el lente en vídeo se ve bien pequeño pero así en persona físicamente se ve, está bien grande vean, a comparación del tripié Manfrotto como está, está grande vamos a guardar esto por acá, y que más trae, trae su instructivo, su manual de uso, es todo lo que trae está bien grande el lente, parece que trae unas manchas por acá, no sé por qué será, pero tiene una mancha a ver, esto, ah esto se abre, se abre de esta manera, a ver, orale está bien bonito el lente, está precioso este lente, a ver qué apertura es, esa apertura es 2.8, está bien se me hace bien, vamos a tomar una fotografía, vamos a realizar una fotografía, a ver qué tan angular es a ver, voy a colocar, aquí puse las marcas donde ya he puesto la cámara anteriormente porque probé mi 16mm f1.4, pero ese lente, pues ya lo vendí, lo vendí porque me compré este Rokinon tomé una foto antes de vender la cámara para ver qué tan angular es listo, colocamos el tripié justo ahí, ah nos falta el, la memoria ya no tengo batería, ya no tengo batería amigos, ya no tengo batería vamos a probar estas baterías a ver cuál es la que sí tiene batería y cuál no vean, yo ya había hecho una fotografía, a ver si se ve, yo ya había hecho una fotografía con un 16mm, lo hice en f11, hizo 100 y la velocidad es de un tercio, a esa velocidad lo hice y pues ahora ahora vamos a probar el 14mm, 2.8 de Rokinon vamos a ver qué tan angular es la cámara vamos a quitar, esta cámara es una A6600 es una A6600, la compré hace poco y pues bueno, vamos a probar este lente, está pesadito, eh, sí está pesadito este parasol no se quita, este parasol es fijo oh, vean esto está increíble, a ver, creo que esto es oh, está bien bonito está súper bonito vamos a probarlo vamos a probarlo está muy bonito, me gusta está muy bonito, me gusta está muy bonito oh, aquí todo se configura manualmente a ver, vamos a ver vamos a ver este es el enfoque oh, esta es la apertura a ver, a qué apertura lo quiero dejar a F F F ahí está, ahí está F11 y la velocidad, el ISO lo voy a bajar a ISO 100 ISO 100 y la velocidad a un tercio y la velocidad a un tercio liberación objetivo habilitar no es tan angular amigos ya me decepcioné vean 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 si es angular pero no tanto, tanto, tanto solo poquito prefiero el 16mm, si está muy bonito y todo pero, vean no es práctico, al menos que tuvieran un full frame y que pudiera enfocar solito es que no puedo ver bien en el visor cuánto está enfocado y cuánto no está enfocado entonces no, no me sirve a mí tal vez a muchos otros si les puede servir pero a mí no así que ni modos que no está enfocado son 50 Gracias por ver el video.